Es un defecto de la capa superficial del ojo, que es la que conocemos como la córnea. Donde lo que observaremos es que existe una alteración en la curvatura normal de la misma. Esta curvatura, al ser diferente, hace que la luz pase de una manera anómala y hace que veamos mal. No sabemos las causas de forma certera, pero sabemos que hay cierto componente genético y sobre todo hay una cuestión que podemos evitar, que es el frutamiento ocular. Tenemos cinco tratamientos diferentes que se emplean en función de las características y sobre todo de la gravedad. El primero, simplemente unas gafas. El segundo, unas lentes de contacto. El tercero, el crosslinking. El cuarto, los anillos intracorneales. Y los últimos son diferentes tipos de trasplantes. Los síntomas típicos es, lógicamente, que es difícil hacer una graduación. Es decir, que con una graduación estándar que nos pueden hacer la óptica, muchas veces no conseguiremos unas visiones adecuadas. Y estos pacientes, además, tienen una característica que con las lentillas de contacto, especialmente las rígidas, es cuando se sube más la visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!